Del deporte suena... Me voy a meter a muchos deportes porque como no me gusta hacer deporte... Pues no sé si funcionará de esa manera, pero puede ser. O sea, inconscientemente puede ser que sí lo hago de esa manera porque la verdad es que... No es que no me guste hacer deporte, es que la verdad... Por ejemplo, no me gusta levantar pesas. Ok. O sea, no me gusta tener como una rutina como muy específica para hacer. Entonces siempre he tratado de como, por ejemplo, hice natación mucho tiempo... Que sí es lo mismo, pero al final no es exactamente lo mismo todo el tiempo. Con yoga son las mismas posiciones, son los movimientos y todo. Pero al final no haces las mismas posiciones y en los mismos tiempos todos los días, todo el día. Entonces son como que sí repetitivos, son ejercicios que ya están hechos, pero no siempre es lo mismo. En cambio con piernas siempre es lo mismo. Con la pierna, la no sé qué, aunque al otro día te toque... Pero sabes que al tercer, cuarto día tienes que regresar a hacer otra cosa y lo mismo estás así... Entonces la verdad no puedo. La monotonía. Ajá, como que tan monótono no me gusta mucho. Entonces yo creo que... Y aparte, por ejemplo, en Zumba estás bailando, estás acá y te volteas el chisme y te volteas no sé qué. Y en yoga sí también. Sales las trancas. La torta, la Coca-Line. Pero en yoga, digo, sí lo puedes hacer, pero obviamente tienes que estar más como concentrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.